Lindo días amigos, el día de hoy vamos a hacer unas lindas bolsas. Tengo un pedido para una clienta y les voy a enseñar cómo se hace. Ya tengo videitos de cómo hacemos estas lindas bolsitas, pero el día de hoy les voy a enseñar el proceso de este pedido que tengo. Bien, miren, aquí vamos a, aquí cortamos un lienzo de 46 centímetros de ancho por, perdón, 40 centímetros de ancho por 46 centímetros de largo, ¿sí? Entonces tengo que hacer 6 bolsas de estas y vamos a recortar las siguientes piezas que nos faltan. Vamos, mis bolsitas van a llevar pellón, van a llevar forrito y van a llevar la tela estampada, ¿bien? Miren, aquí lo que tengo que hacer es que me coincidan los lienzos que voy a cortar de la misma medida, ¿bien? Miren, aquí ya tenemos doblada nuestra tela y para mí se me hace muy fácil así cortar primero un lienzo y de ese lienzo que ya tengo cortar los demás y así se me hace mucho más rápido. Bien, miren, aquí lo vamos a enderezar muy bien, que nos quede muy bonito y vamos a cortar. Ahora, los tirantes que vamos a cortar son de 81 centímetros de largo por 12 centímetros de ancho. ¿Sí? Miren, aquí cortamos y así es muy fácil cortar nuestras bolsas. Tengo que cortar 6 piezas de tela estampada. Esta tela se llama tela loneta March, March llama, así la conseguí aquí en México. Bien, miren, ahorita ya llevo dos, ahorita continúo cortando y ya les digo que bonita nos quedan nuestros lienzos. Bien, amigos, miren, aquí ya tenemos cortada nuestra tela estampada y la tela que va a llevar de forrito. En esta ocasión yo le voy a poner tela de algodón. Bueno, esta vez ya no va a llevar manta, va a llevar popelina de algodón. Miren, aquí tenemos ya cortada nuestra tela estampada y nuestra popelina de algodón. ¿Bien? Ok. Miren, amigos, aquí vamos a cortar los tirantes de nuestro bolso de 81 centímetros de largo por 12 centímetros de ancho. Los cortamos. Esta es una medida estándar para que no nos quede el bolso ni muy grande ni muy corto. Bien, miren, aquí ya tenemos nuestros tirantes del bolso. 81 centímetros de largo por 12 centímetros de ancho. Miren, chicos, aquí tengo cortado, le voy a colocar a mi bolsa una pequeña bolsita coqueta por dentro. Miren, tengo cortado un lienzo de 20 centímetros de ancho por 20 centímetros de altura. Bien, aquí lo primero que tengo que hacer es hacerle un pequeño doblez a mi bolsa, a mi lienzo y le vamos a coser las cuatro partes. Bien, si ustedes tienen máquina over, le pueden pasar la over. Si no, así nada más lo doblan, vamos a doblarlo por las cuatro partes para que se la podamos coser a nuestra bolsa. Miren, lo más facilito es así. Doblamos un centímetro hacia adentro. Esta bolsita nos ayuda mucho por si queremos guardar nuestro celular o cosas importantes que queramos tener separado de nuestro bolso. En esta ocasión, la bolsita que lleva por dentro nos apoya bastante. Bien, miren, así va a quedar. Ahorita le vamos a pasar la máquina. Miren qué bonito. Queda muy, muy bonita las bolsitas por dentro. Bien. Miren, amigos, así nos quedó nuestro lienzo pequeño de 20 por 20. Ya le hemos cosido un centímetro hacia adentro y esta va a ser nuestra bolsita que vamos a colocar por dentro de nuestra bolsa. Miren, amigos, aquí tenemos ya nuestra tela estampada. Ya está cortada. También tenemos el pellón. En esta ocasión voy a usar el pellón un poquito grueso, el más grueso que hay. Aquí está la tela de mi forro. Aquí está mi bolsita que va a llevar por dentro. Y aquí están nuestros tirantes. Bien. Ok. Vamos a continuar. Miren, es súper fácil. Ya que tenemos cortado todo, vamos a hacer lo siguiente. En la parte de adentro donde voy a colocar la bolsita que tengo ya cortada, voy a hacer lo siguiente. Voy a bajar de la parte de arriba de mi bolsa, voy a marcar 14 centímetros. Lo vamos a poner a esta altura de 14 centímetros. Bien. Bajamos 14 centímetros y vamos a hacer lo siguiente. Separamos nuestro forro y vamos a colocar la bolsita en esta parte. Si a ustedes se les dificulta un poquito, pueden hacer esto. Dobla la tela. También de esta manera se puede hacer. Bien. Para que quede centradita su bolsa, por dentro pueden marcar 14 centímetros. Entonces, colocamos un alfiler y miren, aquí marcamos donde esté el alfiler, quitamos el alfiler y ya tenemos marcada la mitad de nuestro forro y ahí vamos a colocar la bolsita. Podemos hacer esto, miren, doblamos nuestra bolsita y donde está la mitad, marcamos y es lo que vamos a colocar donde marcamos en el forro. Bien. Miren, ahora vamos a coserla. Coserla, ya que ya tenemos la bolsita bien colocada y pasamos a la máquina. Le vamos a dar dos pasadas por esta parte, nada más vamos a coser tres partes, ¿sí? La del lado derecho, la del lado izquierdo y la parte de abajo. Bien. Miren, chicos, ya hemos cosido nuestra bolsita. Miren qué bonita nos queda, nos queda súper, súper bonita. Miren, le hemos pasado dos costuras dos veces la máquina para que quede bien, bien reforzada. Bien. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Y aquí tenemos nuestro forrito con su bolsita. Ahora aquí tenemos el peyón. Vamos a colocar en el peyón nuestra bolsita. Vamos a hacer lo siguiente. Colocamos de esta manera el peyón con el forro. Con mucho cuidado vamos a emparejar nuestras telas de esta manera. Bien. Ok. Ahora vamos a colocar nuestra tel estampada. Así, de esta manera. Bien. Y vamos a coser. Pero antes tengo que coser los tirantes de la bolsa porque van a ir por dentro. Bien. Así nos tiene que quedar. Miren, qué bonita nos va a quedar. Así nos tiene que ir quedando nuestro bolso. Pero primero vamos a coser los tirantes. Los tirantes recuerden que doblamos a la mitad, a lo largo. Colocamos alfileres. Y ya que hemos colocado los alfileres, cosemos toda la orilla, volteamos nuestro tirante y vamos a coser de ambos lados para que nos quede reforzada la costura. Porque como luego le metemos peso a nuestro bolso, así queda bien reforzadito y ya no se nos descoce tan fácilmente. Miren chicos, aquí ya tenemos nuestros tirantes de nuestra bolsa, nos quedaron muy muy bonitos. Ahora los vamos a emparejar por si no nos quedó bien de este lado, lo vamos a emparejar. Que nos queden los dos del mismo tamaño. Miren, cortamos la orilla. Lo mismo vamos a hacer del otro lado, ¿bien? Emparejamos que queden bien bonitos. Y miren, así nos quedan. Súper bonitos nuestros tirantes. ¿Bien? Para que los podamos colocar ya en la bolsa. Súper fácil de hacerlo, chicas. Bien, vamos con el siguiente paso. Miren chicas, aquí ya tenía colocado mi tela estampada, el forrito y el pellón. Lo que voy a hacer ahora es quitar esta tela, porque aquí es donde voy a colocar los tirantes. Miren, vamos a hacer esto. Bueno, recuerden que siempre tenemos que medir, para colocar nuestros tirantes, medimos el ancho de nuestra bolsa. Lo que nos dé a la mitad, marcamos. Aquí vamos a marcar 10 centímetros, dependiendo lo ancho que ustedes tengan de su bolso. Yo aquí lo voy a marcar 10 centímetros a la derecha y 10 centímetros a la izquierda, ¿bien? Ahora es súper fácil colocar los tirantes. Miren, vamos a checar esto, que no nos queden chiquitos. No nos pueden quedar porque si no tenemos que descoser, ¿bien? Hacemos lo siguiente, donde marcamos los tirantes, donde está la rayita, hacia la derecha, voy a colocar el tirante. Lo mismo voy a hacer de este lado. Donde está la rayita, o donde marqué, hacia la izquierda, voy a colocar el tirante. Bien, ahora le vamos a pasar la máquina y continuamos. Miren, chicas, ya coloqué de los dos lados, coloqué los tirantes, miren. Miren, de este lado y de este otro lado. Los colocamos y los cosimos para que no se nos muevan de su lugar. Bien, ahora lo que voy a hacer es que los voy a detener aquí con un alfiler para que no se me muevan. Y en el momento que vaya a coser mi bolso, no los vaya a coser. Bien, miren. Hacemos esto. Los vamos a sujetar con un alfiler o con dos alfileres. Dependiendo de ustedes como vean, que les queden bien seguros. Bien. Muy bien. Aquí ya hemos sujetado. Ahora sí, vamos al siguiente paso. Colocamos primero el pellón, luego el forro, y luego nuestra tela estampada. Vamos a alinearla muy bien con las otras dos cosas. Y la vamos a sujetar con alfileres para que nos queden las tres telas en el mismo lugar. Jalamos tantito. Si vemos que se nos mueve, lo vamos a jalar y bien. Ahora sí, vamos a pasar la máquina en esta orilla, dejando un centímetro hacia abajo. Vamos a pasar la máquina. Yo se la paso dos veces. Ustedes como quieran. Pueden pasársela una o dos veces. Miren, amigos, así nos queda. Ya hemos cosido de este lado. Le hemos pasado la máquina dos veces. Miren, así nos queda. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Estiramos muy bien nuestro pellón y el forrito. Lo vamos a estirar. Vamos a hacer un poco pequeño, pequeño, así como que estirarlo, pero con poquita fuerza para que quede la tela bien en su lugar. Bien, ahora vamos a hacer esto. Primero tenemos el pellón, luego tenemos el forrito y vamos a colocar nuestra tela estampada en este lugar. Bueno, así nos tiene que ir quedando. Aquí nos sobró un pequeño pedacito de tela del forro. No se preocupen porque ahorita lo cortamos. Bien. Esta tela es muy bonita para trabajar, pero se deshila un poquito. Tenemos que darle muy bien acabado para que no se nos vaya a abrir nuestra bolsa. Es una tela resistente, pero sí se deshila un poco. Lo tenemos que coser muy bien. Miren, así vamos a hacer. Ahorita vamos a coser aquí, pero vamos a emparejar nuestra tela porque nos queda un poquito grande. Ahorita vamos a volar con... Muy bien, no pasa nada, emparejamos y vamos a coser igual dos pasadas en la orilla. Bajamos un centímetro y cosemos. Miren amigos, aquí ya tenemos nuestra bolsa cosida de ambos lados. Hemos pasado la máquina, ahora la vamos a voltear. Volteamos nuestra bolsa. Miren, así nos va quedando nuestra bolsa. Bien. Quitamos los seguritos para que miremos qué bonito nos está quedando nuestra bolsa. Bien. Bien. Así. Así nos va quedando nuestra bolsa. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a volver a voltear al revés. Y vamos a coser. Ahora sí vamos a coser. De este lado. Vamos otra vez a sujetar nuestros tirantes para que no nos queden largos o no lo vayamos a coser sin querer. Bien. Volvemos a hacer lo mismo con el otro. Y vamos a hacer lo mismo con el otro, colocamos un segurito. Ok, chicos. Ahora vamos a coser de esta manera. Juntamos nuestras piezas que nos queden en la orilla, coincidan lo que hemos cosido. Y colocamos un segurito. Lo mismo vamos a hacer de este otro lado. Volteamos. Ahorita quitamos los hilos porque luego nos quedan hilos. Y juntamos nuestras telas que coincidan siempre donde hemos comenzado a coser. Así, para que no nos queden mal. Si no, luego nos queda una parte más arriba y otra más abajo. Bien. 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 Vamos a estirar muy bien. De este lado también. Estiramos. Vamos a quitar los hilos que luego se nos quedan. Y vamos a quitar los hilos. Y vamos a hacer lo siguiente. Colocamos nuestra mano por la parte de abajo para acomodar muy bien el forrito de nuestro bolso. Miren, qué fácil es hacer nuestras bolsas para venderlas, para regalito o para detallito que queramos en nuestras fiestas. Luego tenemos reuniones y no sabemos qué regalar a nuestros invitados. Bueno, pues, háganse unas lindas bolsas y pueden obsequiarlas en sus reuniones. Hay unas telas tan hermosas, muy, muy, muy bonitas. Y ustedes pueden hacerse sus bolsas para los invitados. Miren, es muy bonito y muy fácil hacerlas. O también las pueden vender. De hecho, yo las hago para vender. O para las fiestas que luego tienen mis amistades, yo les hago sus bolsas. Miren qué bonita nos va a quedar. Estiramos poquito. Eso sí, siempre vamos a estar estirando nuestra tela para que no nos quede corrugado en ninguno de los lados. Ya sea al derecho o al revés. No, nos tiene que quedar bien, bien. Miren, aquí creo que colocamos el alfiler y nos jala la tela. Entonces, lo que tenemos que hacer es soltar el alfiler para que no nos jale la tela y no cosamos o pasemos la máquina. Miren, miren, qué bonito. Vamos a dejar un espacio donde vamos a voltear nuestra bolsa. Lo vamos a dejar de 15 centímetros. Puede ser de este lado o del otro lado. Dejamos 15 centímetros. Hasta ahí vamos a coser. O pasamos la máquina hasta este espacio. Miren, seguimos estirando un tantito. Que no nos quede corrugado nada. Tenemos que coser muy bien. Estas bolsas son súper prácticas y son multiuso. Las puedes usar en cualquier momento hasta para vestir. Se ven muy elegantes y muy bonitas. Vamos a coser. Miren, amigos, así nos está quedando nuestra bolsita. Vamos a cortar los hilos que nos sobraron. Ya he pasado la over en las partes donde veo que se estaba deshilando mi bolsita. Para que ya no se siga deshilando. Ahora sí, vamos a voltear nuestra bolsa. Primero vamos a quitar los seguritos que hemos colocado en los menos tirantes. Hemos colocado seguritos. Y vamos a empezar a voltear el bolso. Miren, con mucha calma vamos a ir volteando. Nos va a quedar súper bonita nuestra bolsa. Háganla para ustedes. Muchas gracias por darle me gusta a mi video. Muchas, muchas gracias. Poco a poco vamos siendo más en nuestra comunidad. Se me alegra mucho. Muchas gracias por ser parte de mi proyecto. Que me encanta un buen. Me fascina la costura. Espero que ustedes también les gusten mucho. La costura es algo muy, muy bonito. Podemos hacer muchas cosas. De hecho, a mí me gusta mucho coser faldas, vestidos. Pero también me gustan las cosas pequeñas. Pantalones, shorts. Miren, vamos a voltearlo poco a poco. No es tan fácil, pero sí se puede. Voltear, porque no dejamos mucho espacio. Con un poquito de fuerza vamos a ir volteando. Muy bien. Así nos va quedando nuestra bolsa. Qué bonita. Miren nada más. Qué bonito. Tiene muy bonito estampado. Esta tela tiene un estampado precioso. Me encantó. Me súper encantó. Se llama Loneta Match. Así la compré. Como Loneta Match. Es muy, muy bonita su estampado. Miren qué hermoso. Vamos nada más ya a acomodar nuestra bolsa con mucho cuidado. Miren qué bonito. Bien, miren. Aquí, en esta parte de aquí, le vamos a hacer una costura puntada. La costura puntada oculta. Ya también la tengo en algunos otros videos. Esta puntadita. Pero ahorita les voy a enseñar cómo la vamos a hacer en esta bolsa. Miren qué bonita nos quedó. Súper, súper bonita. Miren, con sus agarraderas. Aquí la clienta no quiso muy amplias sus agarraderas. Por eso no se las puse muy, muy, muy anchas. Se las puse de un tamaño estándar. Miren qué bella nos queda nuestra bolsa. Muy bien. Ya la hemos puesto del lado derecho. Ahora vamos a coser esta parte de aquí. Miren, amigos, esta parte que dejamos abierta, vamos a ir doblando, la vamos a doblar así, de esta manera. De hecho, ya la bolsa como está cosida por el lado de dentro, solita la tela se va acomodando. Miren, qué bonito. Vamos a cortar nuestros hilitos que nos quedan para que no nos estorben al momento que vamos a coser. Le vamos a ir doblando aproximadamente un centímetro, que es lo que cosimos por el lado de adentro. Sí, miren, aquí en la orilla también vamos a doblar. Doblamos, miren. Y ahorita vamos a coser la puntada oculta. Esa va por dentro y es súper facilita hacerla. Miren, aquí colocamos. Tenemos que buscar la manera que se quede igualito, eh. Igualito los centímetros que hemos dejado del lado de adentro, porque si no, se nos va, nos va a quedar un lado más grandecito y otro más pequeño. No queremos eso. Miren. Qué bonito. Ahora vamos a coser. Podemos hacer de esta manera. Miren. Vamos a colocar nuestro hilo aquí, pero por lado de adentro. Miren, así, de esta manera. Para que donde hemos hecho el nudito, lo vamos a guardar, ocultar por la parte de adentro. Miren, quitamos este. Guardamos el hilo. Pasamos nuestra costura de este lado. Vamos a hacer lo del otro lado. En la orillita donde hemos doblado, vamos a pasar el hilo, luego del otro lado. Así, así, así vamos a ir de un lado, del otro lado, pero por dentro. Nuestra aguja siempre tiene que ir por dentro del doblez que hemos hecho. Miren. Miren. Miren, qué bonito. Súper fácil de hacer esta costura y nos va a quedar muy, muy bien. Miren, chicos, ya aquí hemos cosido y vamos a jalar muy, muy, muy despacio. Miren, muy despacio, jalamos. Miren, así nos tiene que quedar selladito, bien cerradito y vamos a rematar acá, de este lado. En la mera orilla, vamos a rematar nuestra costura. Miren. Bueno, hago de esta manera. Miren. Dos veces paso mi costura y para no cortar el hilo, aquí lo que hago es que coloco mi aguja por dentro de la bolsa, donde hice mi doblez, ¿de acuerdo? Donde hice el doblez, ahí jalo y corto. Entonces, ya no me queda el hilo en la orilla, sino me queda así. Miren, qué bonita nos quedó nuestra bolsa, bien cerradita. El hilo se lo puse doble para que esté un poquito más reforzado. Miren. Súper, súper bonita. Con su bolsita por dentro, su bolsita coquetona, le digo. Muy bonita. Miren, qué bonita se ve la bolsita por dentro. Súper bonita que nos quedó nuestra bolsa, chicas. Háganlas ustedes. Ahora recuerden, vamos. En esta parte de aquí de arriba, vamos a coserle un centímetro de arriba hacia abajo. Guardamos muy bien el forrito para que no sobresalga el forrito. Para que no sobresalga el forrito nos quede así. Miren. Qué bella nos está quedando nuestra bolsa. Súper, súper bonita. Una bolsa de multibusos. Chicas, recuerden que ahorita tenemos que cuidar nuestro medio ambiente. Ya no usamos bolsas de plástico. Miren. Es muy fácil hacernos nuestras bolsas. Aquí en Virapruz hay algunos lugares donde ya no dan bolsa. Uno lleva nuestra bolsa para su mandado. Miren qué bonito. Súper bonito. Toda la orilla la vamos a ir sujetando con los alfileres. Si ustedes todavía no tienen calculado un centímetro, no se preocupen. Con su regla o con su cinta pueden ir midiendo un centímetro de arriba hacia abajo. Y miren, súper bonita que nos quedó nuestra bolsa. Súper, súper bonita. Miren, sacamos nuestras orillitas. Tienes una linda bolsa para obsequiar o para tu mandado. Miren, qué bonita. Vamos y le cosemos la parte de arriba. Miren amigos, qué hermosa nos quedó nuestra bolsa. Ya cosimos un centímetro en esta parte de la orillita de arriba, de arriba hacia abajo un centímetro. Miren, qué bella nos quedó. Espero ustedes también hagan sus bolsas. Miren, súper, súper bonita. Tiene su bolsita por dentro para colocar nuestro celular o las llaves, lo que queramos colocarle. Miren, se la súper, súper recomiendo. Está muy bonita. Gracias, muchas gracias por darle me gusta a mi video y por ser parte de mi comunidad. Espero ustedes hagan muchas también y les pueda ayudar para vender o para sus amistades o de regalo. ¿Sí? Bye chicos. Gracias.